Sé que no es viernes, que ya quisieran muchos, evidentemente, porque eso significaría que mañana no es lunes y por lo tanto no os toca volver al curro. ¡Joderos vosotros! Porque como para mí todos los días son lunes, a mí me da igual, ¿vale? Fuera coñas, ¿vale? No, en serio, disfrutad del domingo todo lo que podáis, que mañana vuelve el infierno. Tengo que hablaros de una cosita. Digo que no es viernes, ¿vale? Porque normalmente, bien sabéis, desde hace prácticamente tres meses, dos meses y medio, tres meses, no sé, me bailan las cifras, decidimos aglomerar todas las noticias y cosas, los 4K Knuckles, como digo, de Nintendo Switch 2 los viernes. Pero hoy nos vamos a saltar esa norma en domingo, porque han salido unas cositas a la luz que me parecen lo suficientemente relevantes e interesantes como para hacer un vídeo y no esperar hasta la semana que viene, porque es que encima habría que esperar hasta el viernes, y creo que esto es suficientemente importante como para tratarlo. ¿Por qué? Porque no se trata de una filtración, no se trata de un rumor, sino que se trata de un reporte que demuestra que efectivamente Nintendo Switch 2 tendría una pantalla OLED. Pero no es lo único de lo que vengo a hablaros hoy aquí, sino que también vengo a hablaros de cierta cosita que ha comentado Masahiro Sakurai acerca de algo que podrían incorporar los Joy-Con. Bueno, todo muy misterioso, pero os lo cuento todo en este vídeo. ¿No juegas con ello? Pues véndelo en Eneva. Vende todo aquello con lo que ya no juegas. Consolas, PCs, componentes, accesorios... Y sácate así un dinerillo extra. ¿Por qué en Eneva? Porque lo venderás mucho más rápido y tendrás 5€ extra en tu primera venta. Descárgate ya la nueva app de Eneva en el link de la descripción de este vídeo. Y recuerda, si no juegas con ello, véndelo en Eneva. Muy buenos a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y ojito, vídeo de noticias 4K Knuckles de Nintendo Switch 2. Sí, fuera de viernes, como ya he dicho, porque creo que la ocasión lo merece. Llevábamos ya como mes y medio sin saltarnos la norma. Hoy me apetecía hacerlo, además. O sea que creo que es importante sobre todo porque queda toda la semana hasta el viernes. Y encima el viernes son los juegos de madrugada, son los Game Awards. O sea que esto va a ser terrible. Así que bueno, pues sí, he querido hacer este vídeo hoy y saltarme un poquito la norma que yo mismo me autoimpuse para hablar de un tema que ha salido a la luz y que me parece suficientemente interesante, como digo, para tener este vídeo hoy. Bueno, ¿de qué se trata? Se trataría de Nintendo Switch 2 y de su pantalla. Este es el tema principal que vamos a tratar. Así que lo vamos a dejar para luego. Vamos a tratar la otra cosa que considero que es algo que está un poquito más en el aire, pero es verdad que no es la primera vez que se comenta. Bien, todos sabéis que se comenta mucho acerca de cómo va a ser Nintendo Switch 2. Que sí, que todos sabemos que, y por eso la llamamos Switch 2, que va a ser un concepto similar a Nintendo Switch, que va a ser lo típico, una consola híbrida, va a ser Switch con más potencia. Así, resumidamente. Pero es verdad que conocemos a Nintendo y Nintendo siempre suele tender a incorporar algún elemento distintivo y algo que de alguna forma te dé una opción única a la hora de jugar, a sus sistemas. Es la filosofía de Nintendo, es el rollo que tiene Nintendo siempre. Entonces aquí es donde muchos nos planteamos cuál será ese elemento distintivo que tendrá Nintendo Switch 2, ¿no? ¿Va a haber algo distinto? Quizás los Joy-Con van a tener una nueva función, van a, yo qué sé, va a ser la consola, va a tener dos pantallas, se comentaba, ¿no? O una pantalla de estas Fold, de estas que se doblan, etc, etc, plegables. Bueno, sí, todos nos lo planteamos y puede ser que no haya nada, ¿eh? Pero es verdad que el propio Miyamoto también ha comentado alguna vez que está intentando trabajar como en el mando definitivo, bla, 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 bla. Muchas cosas que, muchas declaraciones y mucha historia detrás. Pero veréis, ha pasado una cosa y es que Masahiro Sakurai, que si no sabéis quién es, es Dios directamente, si miráis hacia arriba y cerráis los ojos podéis ver su imagen, cómo clarea en vuestro cerebro. No, es Masahiro Sakurai, es el creador de Smash Bros., el creador de Kirby, el director de Sora Studios, ¿no? O sea, una de las eminencias y personalidades más importantes de la industria y de Nintendo. Y bueno, Masahiro Sakurai es un genio, ¿vale? No hay mucho más que decir. Y en su último vídeo, que ya sabéis que tiene, y si no ya os lo digo yo, tiene un canal de YouTube dedicado al desarrollo de videojuegos, a consejos, tips, todo tipo de enfoques acerca del desarrollo de videojuegos. Pues ha comentado que él ha presionado a Nintendo en muchas ocasiones para que incorporasen algo en sus mandos. Una cuestión en concreto, una fucking ruleta. Una ruletita, como la que pueden tener los ratones, ¿vale? Esa ruletita que tienen los ratones que también hace click. ¿Por qué? Porque él considera que eso en una posición superior de un mando serviría para acceder más rápidamente a ciertas funcionalidades dentro de menús, de selección de objetos y de este tipo de cosas. Igual que en el ordenador, con la puta ruleta del ratón. Y sí, pues pone ejemplos de cómo seleccionar armas, a lo mejor en el menú de Zelda Tears of the Kingdom y este tipo de cosas, ¿no? Que sería, pues, un botón que se añade al Joy-Con en este caso y que tendría una función de facilitar al final el uso y la rapidez y, bueno, pues al final dar una mejor experiencia de juego. Claro, y muchos diréis, bueno, ¿y esto qué? Vale, ¿esto qué? Bueno, pues esto se liga con otra cosa. Que sucedió hace ya unos cuantos meses, por lo visto, ¿vale? Que comentamos también aquí y es que, pues, yo esto sinceramente no sé si terminar de creérmelo, pero es verdad que, joder, es curioso que estas dos cosas cuadren, ¿no? Pero es verdad que hace unos cuantos meses, que lo comentamos aquí en el canal, una persona fue, no detenida, sino parada en un aeropuerto porque detector de metales, bla, bla, bla. Y la persona que lo chequeó y que investigó ese producto misterioso que hizo saltar un poquito, bueno, que le hicieron parar en el aeropuerto, era una especie de prototipo, ¿vale? De una especie de mando que efectivamente era como un prototipo de un mando que tenía una ruleta incorporada. Y claro, el reporte este salió a la luz y mucha gente estuvo diciendo esto es fake o esto no es fake o a lo mejor es el prototipo del próximo Joy-Con o no sé cuántos o no sé qué. De esto hace ya unos cuantos meses, igual muchos no os acordáis, algunos os acordaréis. Bueno, pues ahí está la movida. Resulta que ese prototipo del que se habló hace unos cuantos meses, que salió a la luz porque un pavo paró en el aeropuerto a otro y que era muy extraño porque no era ningún producto que conociese ni comercializado y que parecía un prototipo, como decía y demás, pues resulta que tenía exactamente esto mismo que Masahiro Sakurai acaba de mencionar en su vídeo. Así que pudiese ser que uno de los elementos que incorporase como novedad Nintendo Switch 2 fuese precisamente que su mando incorporase esta ruleta. Ahora, si queréis mi opinión, yo creo que esto no va a pasar. Creo que simplemente son dos coincidencias. No creo que el otro tuviese, y ya lo dije en su momento, nada que ver con Nintendo. Y también pienso que lo que ha dicho Masahiro Sakurai es porque él lo piensa, pero no es que nos haya dejado caer que esto vaya a suceder. Es que sinceramente creo que si fuese a suceder y el Joy-Con fuese a tener eso, Masahiro Sakurai no habría dicho lo que ha dicho. Entonces, no es que me parezca mala idea, para nada. De hecho, me parece buena idea sustituir el R y el L por dos ruletas que son botones, por dos ruedas que son botones también. Entonces son L y R y además función rueda. Me parecería maravilloso, me parecería genial, pero creo que no va a pasar. Esta es mi opinión. Así que todo esto que os he contado para deciros, pues yo creo que no. A mí me parece que no, y ya está. Bueno, pues ahí está, ¿vale? Y por otro lado vamos con lo importante, pantalla OLED. ¿De dónde sale todo esto de la pantalla OLED? Voy a resumir muy rápido porque el cacao es grande de cojones, ¿vale? Básicamente, Nintendo, como bien sabéis, ya está asociada con el caso de Nintendo Switch OLED con Samsung, ¿vale? Samsung es la fabricante de los paneles OLED que monta tanto Nintendo Switch como en este caso la nueva Steam Deck y demás, ¿vale? Y es como un socio bastante importante para Nintendo. Pero además Nintendo también ha trabajado previamente en los paneles que monta la Nintendo Switch y la Nintendo Switch Lite. Es decir, las pantallas LCD que montan. Ha estado, trabajó previamente con otra compañía. Una compañía que es china, ¿vale? Una compañía tecnológica que se llama Boe Technologies y que es la que se encargaba de fabricar estos paneles que montan la Nintendo Switch y la Lite. Las normales, ¿vale? La OLED la monta Samsung. Vale, ¿de dónde viene ahora todo esto y qué es lo que ha pasado y cómo nos lleva esto a pensar que Nintendo Switch 2 va a tener una pantalla OLED? Me gustaría recordar una cosa antes, ¿vale? Cuando se habló de Nintendo Switch 2, según ciertos reportes, de que varía gente que tenía kits de prensa, que esto salió cuando los primeros kits de prensa hace no sé cuántos meses empezaron a llegar y se empezó a rumorear que en España había un par de kits de prensa ya y demás. Y según diferentes periodistas, ¿vale? De diferentes medios, de diferentes países, habían recibido reportes de los equipos de desarrollo, de desarrolladores que tenían ese sistema en sus manos, por lo visto el kit de desarrollo montaba una pantalla LCD. Y esto salió a la luz. Esto es algo que ha dado mucho que hablar, que parece ser que la Nintendo Switch 2 montaría una pantalla LCD para abaratar costes, etc, etc, ¿vale? Esto se ha hablado muchísimo. Y es algo que todavía está en el aire y que yo creo que ha dado muchísima polémica de cara a pensar que la próxima consola pudiese rebajar la calidad de la pantalla y montar una pantalla LCD en lugar de una pantalla OLED después de habernos dado ese caramelito en Nintendo Switch OLED. Entonces, ha dado mucho que hablar, negativamente para Nintendo, la simple idea de que pudiese montar una pantalla LCD, lo cual salió a la luz, como digo, a través de los kits de desarrollo. Bien, resumiendo todo esto, ahora cómo sabríamos que Nintendo Switch 2, si ya se nos había dicho que los kits de desarrollo montan una pantalla LCD, cómo ahora se llega a la conclusión de que Nintendo Switch 2 sí que va a tener comercialmente una pantalla OLED. O sea, la versión comercial, la que vamos a tener nosotros, los usuarios, la que va a llegar al mercado, sí que tendría una pantalla OLED. Bueno, pues viene precisamente por un conflicto entre los dos fabricantes que os mencionaba antes. Entre Samsung, por un lado, que es la fabricante de pantallas OLED, y entre Boeing Technologies, que es la fabricante de las pantallas LCD de Nintendo. Bien, estas dos compañías habrían tenido un conflicto legal, básicamente por la infracción de una serie de patentes y de tecnologías y este tipo de rollos, y Samsung habría interpuesto una demanda que te cagas a Boeing. Y ahí es donde está Nintendo, por lo visto. Y esto es real, ¿vale? Esto no es un rumor, esto es tal. Esto es algo que ha sucedido, Nintendo Live lo ha reportado, ha hecho un trabajo de investigación increíble, y bueno, podéis consultarlo en Nintendo Live, que es la puta hostia. O sea, hay una cantidad de datos que quiero decir, este chaval, a mí me vuela la cabeza. Y la cosa está aquí. Nintendo está en medio de este conflicto. ¿Y a Nintendo qué le interesa? Pues a Nintendo le interesa seguridad a futuro. Y aquí es donde, precisamente, llegamos a la conclusión de que si Nintendo necesita tener una seguridad, no se va a asociar, una vez más, con una compañía que, efectivamente, ahora mismo está en riesgo de irse a la verga, ¿no? Por una demanda que le ha interpuesto Samsung, o sea, que no estamos hablando de cualquier compañía, estamos hablando de Samsung, que, efectivamente, pilla a Nintendo, como digo, como intermediario, y Nintendo querría tener asegurada la producción de su sistema y de todos sus componentes de cara al futuro. Es decir, lo que no querría Nintendo es asociarse de nuevo con una compañía que, efectivamente, le puede generar un problema futuro si esa demanda sigue adelante y perjudica muchísimo a su fabricante de pantallas. En ese caso, Nintendo se estaría viendo en un problema bastante gordo, y la decisión de no arriesgar a tener esos problemas es la que habría llegado a Nintendo a seguir con esa colaboración con Samsung, ¿vale?, en este camino, y la posibilidad, efectivamente, de que Samsung renueve ese contrato que tiene con Nintendo a la hora de fabricar sus pantallas, en este caso destinadas a Nintendo Switch 2. Básicamente, esto es lo que lleva a la conclusión de que Nintendo seguirá colaborando con Samsung básicamente para tener pantallas OLED en su nuevo sistema. Sí, sé que esto es una movida mutocha, sé que esto es una flipada que te cagas, pero tiene bastante sentido que sea así. La verdad es que cuando se dijo, yo ya lo comenté en su momento, que Nintendo Switch 2 iba a tener pantalla LCD, yo dije, a mí esto me parece bastante creíble, ¿vale?, porque si hay que abaratar costes, por algún lado hay que abaratar. O sea, si quieres un sistema que si 4K, que si Ray Tracing, que si portátil, que si te haga el café por las mañanas y no te digo otra cosa debajo de la cama, hijo mío, por algún lado hay que recortar. Si quieres que ese sistema salga a un precio económico al mercado, es decir, que sea competente, que no llegue a unos precios astronómicos que la gente no va a pagar aunque los valga, evidentemente hay que recortar por algún lado. Pero toda esta información era en base a los kits de desarrollo. Y bien sabemos, bien sabéis todos, si alguna vez habéis visto el kit de desarrollo de cualquier sistema, normalmente no se parecen en nada a lo que acaba llegando al mercado. En nada. ¿Os acordáis del kit de desarrollo, por ejemplo, que yo creo que todos habéis llegado a ver de PlayStation 5? Que mucha gente lo llamaba así un poco en cachondeo, como el calentador de pizzas, porque tenía el hueco ese triangular y demás. Bueno, pues esa es la movida, ¿vale? Los kits de desarrollo no son las versiones finales. Y los kits de desarrollo, efectivamente, no son como acaba siendo el sistema como tal. Entonces, que el kit de desarrollo, esto también lo dije, tuviese una pantalla LCD, no necesariamente quería decir que Nintendo Switch 2, cuando salga al mercado, vaya a tener una pantalla LCD, pero que sí que me cuadraba mucho por el tema de abaratar costes. Ahora bien, ¿cuánto le cuesta a Nintendo, de diferencia en cada Nintendo Switch, montar un panel OLED de un panel LCD? Esa es la cosa que, eso ya no lo sabemos. Como fabricante, evidentemente irán a lo rentable, pero no van a renunciar tampoco a la calidad de sus componentes, así que habrá que ver. Esto es una realidad, ¿vale? Todo lo que os he contado está pasando. Hay una demanda por parte de Samsung a Boeing Technologies, y esto llevaría a Nintendo a tener que continuar su asociación con Samsung y renunciar a la de Boeing por el riesgo a perder a su fabricante. Pues ahí está, ¿vale? Ya cada uno que interprete esto como quiera, pero esto es una realidad, que esa es la movida. Así que sí, lo más probable a estas alturas es pensar que Nintendo Switch 2 sí que va a tener finalmente una pantalla OLED. Pero bueno, tiempo al tiempo veremos qué es lo que pasa. Yo personalmente estoy enamorado de las pantallas OLED. Además, ahora que llevo un mes y pico viviendo aquí, estrenando la tele con la pantalla OLED, o sea, para mí es el verdadero salto en la calidad de una pantalla. Y con la Switch OLED igual, o sea, es un salto muy grande, muy grande. Yo, para mí, sería un error no montar la pantalla OLED. No digo que no lo entendiese ni nada de eso, pero no montar una pantalla OLED sería un paso atrás, ¿vale? Y eso es así. Así que nada, gente, que nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Ahí tenéis vuestra dosis, en este caso de domingo, de Nintendo Switch 2 4K Knuckles. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la vista. ¡Adiós! Un abrazo y hasta la vista.